Sin embargo, ese aparecerá como capítulo 45, pero será el 44 y 45 simultáneamente. Trono de Cristal, capítulo 44. El rey, Asaelina, le dio un vuelco y luego se le encogió. Sintió molestias en cada una de las pequeñas cicatrices que tenía en la mano, de complexión descomunal. Y el soberano caminaba hacia ellos a grandes zancadas por un pasillo que se enriquecía por momentos. Sus ojos se encontraron, y a la muchacha le recorrió un escalofrío. Shaul se detuvo en seco e hizo una profunda reverencia. Despacio, temerosa, de acabar colgado de una soga a pesar de todo, Saelina se inclinó a su vez. El rey la miró con sus ojos férreos. A la muchacha se le erizó el vello. El rey, comprendió que la estaba escudriñando, que buscaba en su interior. Sabía que algo iba mal, que algo se cosía en el castillo, y que ese algo guardaba relación con ella. Saelina y Shaul se hirguieron, y se hirieron a un lado. Ellos se hicieron a un lado, el rey se volvió a mirarla. ¿Cuándo pasó por su lado? ¿Podía leerla el pensamiento? ¿Sabía que Caín era capaz de abrir puertas, portales reales a otros mundos? ¿Era consciente de que, aunque la magia estaba prohibida, las marcas del Will poseían la suya propia? ¿Cuán inmenso sería el poder del rey, si aprendiese a invocar demonios como el rey Darak? Los ojos del soberano albergaban una oscuridad fría y extraña, como materia, interestelar. ¿Podía un solo hombre destruir todo un mundo? ¿Tan insaciable era su ambición? Saelina casi alcanzaba a oír al fragor de la batalla. El rey volvió a mirar al pasillo, que se extendía ante él. Algo peligroso se agazapaba en el interior de la monarca, desprendida al mismo aliento de muerte que había notado frente al vacío negro. Invocado por Caín, era el hedor del otro mundo. Un mundo muerto. ¿Qué se proponía? Elena, al pedirle que se acercara a él. Saelina consiguió reanudar la marcha. Un paso y luego otro. Cada vez más lejos del rey. Su mirada se vea perdido en la distancia. Y aunque no miró a Shaol, notó que la estaba observando. Afortunadamente, el capitán no pronunció palabra. Era agradable estar con alguien que te comprenda. Shaol tampoco dijo nada, cuando Saelina se mantuvo pegada a él durante el resto del trayecto. El capitán de la guardia se paseaba por su habitación. Concluida la lección con Saelina y la comida posterior, estaba libre hasta la hora del entrenamiento, despertino con los otros campeones. Releyó el informe que había encontrado en su llegada, en el que detallaban los pormenores del viaje del rey. Y lo destruyó. ¿Por qué el rey había regresado solo? Y aún más importante, ¿cómo era posible que toda una compañía hubiese muerto? El informe no aclaraba dónde había ido. Había mencionado las montañas colmillo blanco, pero ¿por qué todos habían perdido la vida? El rey había dado a entender que unos rebeldes habían envenenado las provisiones, pero el relato que había sido lo bastante vago como para pensar la verdad, la verdad se ocultaba en otra parte. Quizá se había ahorrado los detalles para no preocupar a la reina, Georgina. Ahora bien, Shaol era el capitán de la guardia. Si el soberano no confiaba en él. El reloj dio las horas. Pobre Zahelina. Se habría dado cuenta de que se comportaba como un animalillo asustado en presencia del rey. Shaol había estado a punto de darle unas palmaditas en la espalda, y el efecto que el rey le provocaba se había prolongado mucho después del encuentro, durante la comida, a un sella distante. Era una campeona fantástica, tan rápida que a él mismo le costaba estar a su altura. Escalaba muros con facilidad, e incluso había trepado al balcón de sus aposentos. Con las manos desnudas, sus habilidades lo turbaban, sobre todo cuando recordaba que sólo tenía dieciocho años. Se preguntó si ya habría sido así antes de su paso por el endobier. Cuando se enfrentaba al enduelo, jamás titubeaba, aunque parecía retirarse a lo más profundo de sí misma, donde cabían la calma y el hielo. Pero también la rabia y el fuego. Era capaz de matar a cualquiera, Caín, incluido, en cuestión de segundos. Ahora bien, si llegaba a ser campeona, ¿cómo iban a dejarla en libertad por Eilea? Shaul le tenía cariño, pero no creía que pudiese volver a dormir tranquilo sabiendo que había entrenado y liberado a la asesina más peligrosa del mundo. Si ganaba, no obstante, tendría que quedarse cuatro años allí. ¿Qué habría pensado el rey cuando las había visto juntos bromeando? No creía que hubiera sido eso lo que le había llevado a ocultarle la verdad acerca de lo sucedido a sus hombres. No. El rey no concedía importancia a ese tipo de cosas. Maxime, cuando Saelina, podía convertirse muy pronto en su campeona. Shaul se frotó el hombro, parecía tan pequeña cuando se había cruzado con el rey. El monarca no había vuelto cambiado del viaje. se mostraba tan brusco con el capitán de su guardia como de costumbre. Sin embargo, su súbita esa aprobación de regreso completamente solo. Algo estaba concedido y el soberano había viajado para remover el caldero. De algún modo, Saelina también lo había advertido. El capitán de la guardia se apoyó en la pared y se quedó mirando al techo. No debería inmiscuirse en los asuntos del rey. En aquellos momentos debía centrarse en resolver el asesinato de los campeones y asegurarse de que Saelina ganara el torneo. No solo estaba en juego el orgullo de Dorian, la muchacha no sobreviviría otro año en Endovier. Sael sonrió con desgana. La asesina había suscitado infinidad de habladurías en los pocos meses que llevaba en el castillo. No podían imaginar lo que sucedería a lo largo de los cuatro años siguientes.